Hola, tengan un muy buen día todos. Desde la Escuela de Lloy a Lloy de Sabana, soy Silvina, para la Agencia Córdoba Deporte, en la consigna Yo entreno en casa. El día de hoy vamos a trabajar nuestros pies, nuestras piernas que conectan con la tierra y nos traen un enraizamiento haciéndonos desarrollar nuestra fuerza, nuestra estabilidad, nuestro equilibrio. Así que comenzamos trayendo nuestras manos juntas hacia el pecho, apoyando los pulgares en el esternón, inclinan un poquito su cabeza, cierren los ojos un segundo, y a través de la vibración del mantra ONS, perciban su energía interna en conexión con la energía del universo. Inhalamos ahora, exhalamos todo el aire, inhalamos. ONS Ablan sus ojos, bajan sus manos, con el apoyo sobre los muslos, empujamos y nos vamos a parar, nos vamos a poner de pie y vamos a utilizar la silla como ayuda, nos acomodamos nuestra silla poniendo el raspado hacia nosotros, para ahí solamente apoyar nuestras manos y no descargarnos con todo el peso sobre la silla. Vamos a conectarnos con la fuerza de los pies. Vamos a despegar un talón y el otro. Dejamos, permanecemos con las piernas paralelas, vamos a quedarnos aquí de frente para que puedan verlo mejor, que nuestras piernas permanezcan paralelas y sentimos la presión de los dedos contra el piso, desbloqueando cada uno de los metatarsos, los dedos de los pies, tobillos, rodillas. Muy bien. Empezamos a activar la circulación de nuestras piernas. Desde aquí ahora, donde tenemos, separamos las piernas un poquito, más que el ancho de nuestras caderas, y hacemos flexión con nuestras rodillas, llevamos las manos a los muslos y nichos hacia atrás. Al inhalar, estiramos, basculamos la pelvis y estiramos la columna. Flexionamos, y al inhalar estiramos, y al exhalar llevamos la flexión y le vamos a llevar brazos. Enhalar, estiramos brazos a los costados, al exhalar traemos hacia adentro y hacia adelante, haciendo contrapeso con nuestros brazos. Inhalo, abro, exhalo, brazos adelante, como si imitáramos la brazada de nada. Siento la fuerza de nuestros pies, siento el agarre de la planta del pie en la tierra. La acción de las rodillas y de los muslos. Sigo con la respiración una vez más. Y me detengo. Volvemos aquí al centro. Juntamos nuestros pies, piernas, rodillas juntitas, hacemos tres circulitos con las rodillas juntas. Tres circulitos hacia el otro lado. Terminando de desbloquear nuestra circulación de las piernas. Volvemos al centro, separamos nuestras piernas. Movemos las caderas ahora hacia un lado y hacia el otro desde la flexión de la cintura. Separan los brazos. Sientan la unión ahí de la pierna en la cadera. La movilidad de la zona baja de la columna. Nos detenemos al centro, destrago las rodillas, las dejo en semiflexión. Ajusto glúteos hacia delante, aflojo glúteos hacia atrás, movilizando la pelvis. Inhalo y exhalo cuando voy al frente. Una vez más. Y hacemos todo el movimiento continuado, hacia los costados, hacia delante y hacia atrás. Haciendo el desbloqueo en todos los ángulos. Cambiamos el sentido hacia el otro lado. Una vez que ya hemos precalado nuestros pies, piernas y las articulaciones, nos detenemos. Y vamos a hacer la postura de hoy. Traigo otra silla, voy a necesitar otra sillita. La pongo atrás de la otra, en la misma línea. Vamos a correr esto por un momento. La vamos a poner mirando la silla del apoyo. Conectamos con los pies paralelos al piso. Estiramos las rodillas. Sentimos el agarre primero de nuestros deditos a la tierra para armar los arcos de los pies y sentir que estamos bien aferrados y sostenidos a la tierra. Vamos a dejar que todo el peso se traslale a la pierna derecha. Mientras estiramos la columna, dejamos que el coccyx empuje hacia delante un poquito para que mis glúteos no se vayan hacia atrás. Peso en la pierna derecha, glúteos y pelvis basculada, columna derecha. Destrago, talón izquierdo. Busco el equilibrio de la pierna derecha un momento. Y llevo esta pierna izquierda hacia atrás, flexionada. Apoyamos. Le empeñe la pierna atrás y buscamos que la rodilla se alinee junto con la otra rodilla izquierda en la misma línea de la rodilla derecha. Ahí voy a ajustar la postura. Lo estoy imitando, haciendo una adaptación de la postura del carmello. En yoga, el carmello se hace con las rodillas en el piso. Entonces, para no forzar nuestras piernas, la vamos haciendo con las rodillas, con una pierna estirada. Voy a ajustar glúteos. Empujar la pelvis hacia delante y sentir que el pecho comienza a elevarse hacia arriba. Luego, llevamos los hombros atrás. Podemos ahí inclinar nuestro torso en la medida que den nuestra posibilidad. Sin perder este ajuste constante de glúteos y pelvis hacia delante. Sentimos la expansión del pecho, hombros atrás. Regresamos. Buscamos el eje de la columna. Sacamos la pierna con mucho cuidado. Relajamos. Y liberamos la tensión de la pierna que estuvo en el apoyo. Aflojo la rodilla, el tobillo, libero. Volvemos a conectar con el enraizamiento de los dos pies en la tierra. Llevamos todo el peso hacia la pierna izquierda y alineamos. Pierna estirada, pelvis basculada, columna derecha. Despego talón derecho. Y siento que estoy con todo el peso sobre esta pierna. Levanto la pierna derecha, busco mi equilibrio, mi eje. Y ahora llevo la pierna flexionada hacia atrás. Para apoyar en el empeine en el asiento de atrás. La rodilla derecha se alinea con la izquierda. Voy a sentir un suave ajuste de glúteos que empuja la pelvis hacia delante. Sentimos que el ombligo también en la zona del abdomen se ajusta hacia adentro y hacia arriba para poder elevar el pecho. Empujar los hombros hacia atrás. Hacer una suave inclinación hacia atrás. Sintiendo la expansión en toda la zona anterior del torso. Y principalmente la elongación del muslo y la cadera de la pierna flexionada. Relajamos y regresamos al centro del eje. Saco la pierna. Apoyo. Y muevo la pierna que estuvo sosteniéndome para liberarme de la tensión que pueda haber quedado. Vamos a cambiar ahora la postura. Giramos la silla. Las ponemos con los asientos enfrentados. Me voy a sentar. Separo un poquito las piernas. Inhalando. Alajo la columna. Subo los brazos. Y al exhalar voy a ir lejos hacia el frente. Tratando de llegar con las manos al asiento. Caminen con los glúteos hacia atrás para poder estirar al máximo su columna. Y si pueden, bajar codos y bajar la frente al asiento. Si esto es inconveniente, siempre tenemos la mano, un almohadón, una mantita para poder realmente llegar al apoyo de la frente. Y estirar la columna. Hacemos tres respiraciones ahí. Liberando nuestras caderas. Alargando al máximo la columna. Desde el enfunte del pecho hacia abajo. Y al inhalar regresamos. Redondita la espalda, vos sacando el elemento. Volvemos con nuestras piernas paralelas y juntas. Llevamos ahora la pierna derecha arriba para hacer la postura de media pinza. Hacemos consciente el apoyo de los isquiones y el estiramiento del empuje de la rodilla hacia abajo. Talón hacia adelante. Las manos van a estar sobre los hombros para hacer este movimiento. Al inhalar, alargo la columna. Al exhalar, vos sobre la pierna. Estiro el eco como queriendo llegar a los dedos. Inhalo, vuelvo. Exhalo, estiro. Inhalo, vuelvo. Exhalo, estiro. En la próxima exhalación, alargo lo máximo que puedo. Bajo el pecho, bajo las manos, relajo la cabeza sobre la pierna. Inhalo, exhalo ahí. Inhalo, exhalo ahí. Mantengo el estiramiento de pierna derecha de columna y camino con las manos por la pierna para regresar a la posición inicial. Sacamos, nos ayudamos y necesitamos sosteniéndonos. Voy con la otra pierna arriba. Repetimos, mantenemos las piernas paralelas, columna derecha, manos en los hombros. Inhalo arriba. Exhalo, voy adelante. Inhalo, vuelvo y voy lejos con los brazos, haciendo que el pecho sea el que quiere acercarse primero. Desde la flexión de la cadera, desde aquí y no desde aquí. No desde quebrar la espalda. Una vez más. Exhalo y en la próxima exhalación, flexiono las caderas muy lejos. Me agarro a donde cada uno pueda, ya sea dedo de los pies, tobillo, pierna. Proyecto el coxis hacia atrás. Bajo el pecho, cabeza sobre rodillas. Respiro, respiro, sintiendo que el cuerpo va cediendo en cada exhalación. Y camino con las manos para retornar. Flexiono las rodillas. Bajo. Respiro profundo. Podemos hacerlo también con las dos piernas. Repetimos, vamos lejos, nos quedamos y regresamos. Eso es opcional, lo pueden agregar también si les es posible. Vamos a ir cambiando, sacamos ahora la silla. Vamos a bajar. Siempre con cuidado podemos usar el apoyo de los brazos para que nuestras rodillas bajen muy tranquilas. Apoyamos la mano y dejamos caer los glúteos. Vamos a dejar la silla ahí y vamos a sentir, presionando las rodillas, que baja toda la columna. Tenga la mano un momento. La armadita. Traemos los glúteos más cerquita. Apoyamos piernas. Hacemos consciente el contacto de toda la columna en el piso. Inhalo, exhalo. Apoyamos un poquito nuestros pies, elevamos y traemos el elemento de ayuda abajo de los glúteos, de la cadera de la zona del sacro. Podemos subir las dos piernas. Aflojamos un poquito, sacudimos. Ayudamos al retorno sanguíneo después de toda la tensión y el trabajo anterior. Bajamos una, otra pierna. Podemos quedarnos ahí con el almohadón o podemos sacarlo. Opcional. Y nos vamos a quedar ahí relajándonos, relajando brazos, hombros, cabezas, pies, piernas, caderas. Cierren los ojos. Sientan que su respiración empieza a armonizarse. Se van a quedar ahí acostados, aprovechando este momento de distensión, de relajación y observación interna de las sensaciones que va devolviéndoles su cuerpo. Desde ya, muchas gracias. Nos despido hasta la próxima. Namaste.